Bueno mi gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a VicZ, yo soy Z, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. Antes de comenzar, como siempre, recordaros que este tipo de contenido los genero en directo habitualmente. Tendréis el link a mis directos en la primera línea de la descripción. Justo después estará mi Instagram, donde os podéis enterar de cuándo hago directos precisamente. Aunque siempre, después de los partidos, hay un directo analizando el partido en sí, poniendo notas a los jugadores, jugador por jugador. Pero también para saber otros tipos de directos y demás, pues en Instagram os avisaré, también os contaré mi vida un poquito, en fin, interactuaré con vosotros y demás. Y me haría mucha ilusión llegar a los 10.000 algún día y estamos cerquita, relativamente cerca. Y sí, que os espero por allí. Bueno, estoy un poco todavía trastocado, no os voy a engañar. Acabo de ver el documental Otra forma de entender la vida. El documental que, bueno, pues es la última temporada del Atlético de Madrid. Un documental que se anunció hace poquito y que ha salido de estreno hoy, viernes 10 de septiembre de 2021. Yo he emocionado en varios tramos del documental. Hay cosas que son muy bonitas y además se ven cosas que yo creo que merece la pena ver. Tanto si sois del Atlético de Madrid como si no, yo lo recomendaría. Si sois del Atlético de Madrid, obviamente, de forma muy especial. Lo tenéis que ver sí o sí, ¿no? Cosas que me han llamado la atención así, que me han ganado la cabeza de repente. Bueno, primero, creo que la siguiente camiseta que me compre va a llevar el nombre y el dorsal de Stefan Savick. Lo digo en serio, no lo digo en broma. Creo que la siguiente camiseta que me compre es muy probable que lleve el dorsal y el nombre de Stefan Savick. De hecho, no sé si se ha elegido ya el cuarto capitán después de la marcha de Saúl o no, pero yo sin duda se lo daría a Savick. Creo que, bueno, es un capo. Ha demostrado siempre un punto honor y una capacidad de trabajo brutal en el campo. Es cierto que, bueno, luego está la imagen del puro y tal, pero a mí, mientras que un tío ocurre, lo que haga fuera del campo ya es cosa suya. Y la verdad es que creo que se merece ser capitán y que es una especie de capitán en las sombras. Me ha parecido muy simpático Stefan Savick y me ha encantado. O sea, yo creo que el ganador del documental, para mí, o sea, si tiene que haber un ganador del documental, aparte, obviamente, del Atlético de Madrid y el aficionado, ¿no?, que es el que lo va a disfrutar, creo que es Stefan Savick. Hay muchos jugadores, o bueno, todos los jugadores salen bien parados, ¿no?, los que salen más veces en el documental. Por ejemplo, creo que Mario Hermoso también, las palabras que tiene son maravillosas. Pero Savick, de manera especial, para mí, creo que está, pero vamos, perfecto. Me ha encantado. Jan Oblac, obviamente, también, ¿no? En fin, pero diría que el que más me ha tocado la patata en cuanto a la simpatía y en todo en general ha sido Stefan Savick, ¿no? El documental a mí me parece una maravilla en el sentido de que ha sido una liga muy del Atleti esta última temporada que hemos ganado. Habrá algún tonto que lo quiera ensuciar con los árbitros, bueno, gente que recuerda un penalti en el derbi pero no se acuerda de uno más claro todavía de Ramos contra Leibar, por ejemplo, y tal. Este tipo de gente que a veces, pues en fin, ya sabemos que es difícil ser objetivos y hay gente a la que no le funcionan muy bien las neuronas, ¿vale? Pero ha sido una liga muy estilo Atlético de Marguín, ¿no? Muy competida, muy peleada, muy de que te pase de todo, ¿no? Prácticamente que ese es un cúmulo de desgracias, ¿no? Estaba viendo el documental y me estaba acordando de todo lo que nos ha pasado en plan de que primero el Cholo, justo antes de empezar la temporada, tuvo COVID luego después también el equipo, bueno, pues hay un momento que tienen como 7 u 8 jugadores seguidos el tema del COVID, que el equipo pega un bajón brutal porque tardas en recuperarte y estoy convencido de que si no hubiera sido por esa época hubiéramos ganado muchísimo antes la liga. También está por ahí la sección a Trippier, en fin, es una cosa de locos, ¿no? Entonces, es una liga muy del Atleti y se ve reflejado, ¿no? Una cosa que me ha gustado del documental, aunque sí que es cierto que, bueno, pues sale Gil Marín, ¿no? De vez en cuando hablando y una de las veces habla de que ellos miran muchísimo por el socio, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que eso es un punto que tienen que mejorar todavía por parte del Atlético de Marguín que creo que está en una gestión bastante buena en según qué cosas, pero creo que precisamente el contar o ver como alguien importante al socio creo que brilla por su ausencia, ¿no? El tema del escudo, el tema del nombre del estadio, en fin, el tema de la estatua, ¿no? De las placas, perdón, mejor dicho, la estatua ha tenido que correr por cuenta de la afición en la que se le va a poner luz aragonés, todo ese tipo de cosas creo que deberían de mejorar, ¿no? El paseo de las leyendas sobre todo también es otro tema a tratar porque hay gente que no se merece estar allí con 100 partidos y hay gente que no tiene 100 y se merece estar. Creo que es una asignatura pendiente de una dirección deportiva que para mí lo está haciendo bastante bien en cuanto a otro tipo de términos, ¿no? Pero sí que es verdad que se le ha dado especial hincapié a la afición y yo lo he dicho siempre, yo creo que el Atlético de Madrid es su gente. Yo creo que el Atlético de Madrid, el mayor patrimonio que tiene, fuera de que tenga ahora mismo una de las plantillas mejor valoradas de Europa y creo que es la que más valoración tiene en cuanto a mercado de la liga y eso es algo histórico porque no lo hemos vivido nunca, 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 nunca. Creo sinceramente que es su gente, ¿no? Es su mayor patrimonio y creo que es algo que intenta resaltar en el documental y creo que lo logran, ¿no? Tanto Leiva también como Joaquín Sabina, mágico para mí en ese momento en el que abrazan los dos juntos, creo que logran transmitir esto, ¿no? Que el Atlético de Madrid sobre todo es su gente. Y luego, bueno, hay dos historias bastante bonitas que también cuentan, ¿no? A mí me ha tocado especialmente la fibra, de hecho ha sido uno de los momentos... De hecho, acordándome, me viene, ¿no? Un poquito de... Me emociona, ¿no? Con la historia de Margarita, ¿no? La historia del derramo de Flores, de Milinko Pantic, ¿no? Porque me acuerdo de ser niño y de vivir lo más bonito del mundo con el doblete y de vivir otros años horribles, los que prácticamente tenías que recibir bullying todos los días en clase, ¿no? Por ser del Atlético de Madrid, cuando no molaba nada ser del Atleti, de cara a la sociedad y me acuerdo perfectamente de Margarita poniendo el ramo en el calderón y me emociono, ¿no? Porque son muchos años ya, es muy bonito y la historia de Margarita, cómo se ve contada, el momento en el que llaman a Coque, ¿no? Bueno, que Coque la llama, mejor dicho, y cómo lo cuenta la mujer, cómo se emociona ella y tal. A mí, bueno, de hecho, es que me emociono ahora recordándolo, ¿no? Me toca mucho la patata, creo que la historia de Margarita en ese sentido es top, ¿vale? Es increíble y, bueno, pues me trae muy buenos recuerdos. Yo os digo que el año del dobriete, el 95-96, la temporada fue mágica para mí. Tengo anécdotas preciosas de aquella temporada, especialmente una que ya la he contado más de una vez, en la cual, porque tenía un amigo que era un caradura y que había un autógrafo de Molina, que era su jugador favorito, sí o sí por cojones, tuvo que subirse al autobús. Yo me subí también, Antic, en paz descanse, que siempre me ha parecido un tipo genial, de verdad, además de un gran entrenador, me acuerdo que le hizo una señal al conductor de autobús para que saliera hacia adelante con el autobús, a ver qué hacíamos nosotros. Y claro, tú imagínate mi cara y la de mi amigo cuando el autobús se pone a andar y nosotros estamos allí, que el equipo se iba a San Rafael, si no recuerdo mal, en aquel momento y tal. Y claro, imagínate la cara que se nos quedaba a nosotros. Y me acuerdo, tío, que a mí me cogió el Lugo Penef, yo estaba al lado del Lugo Penef, me estaba agarrando, yo era un niño ahí, tenía, claro, nueve años o así. Y yo estaba de pie con el Lugo Penef ahí y mi hermano, o sea, mi hermano, mi colega, al lado de Molina y tal. Y bueno, pues ahí tengo esa anécdota, ¿no? Que la tengo mucho cariño. Y nos dijeron, ya nos dijo Antic, ¿dónde vivís vosotros? Estaba con la voz esa que tenía. Aquí adelante y tal, venga, pues anda, bajados y tal. Y pararon justo enfrente de un fruto seco que está en Virgen del Puerto, que es la zona de mi barrio. Y yo bajé y bueno, pues tengo un recuerdo muy bonito de aquel año. Y ese momento, Margarita, me ha traído muy buenos recuerdos del doblete y del Calderón, obviamente, y demás. Y creo que el documental está bastante bien desarrollado, que se ve todas las dificultades que tuvo el Atlético de Madrid para ser campeón, que la Liga no fue para nada fácil, que la gente se piensa que esto se gana en una primera vuelta, que no tienen en cuenta que el fútbol da muchísimas vueltas, nunca mejor dicho, en la Liga 2, de hecho. Pero en general, en todo, pues hay mil cosas, hay lesiones, hay sanciones, hay árbitros, hay de todo un poco, ¿vale? Que al final no es tan simple como si has hecho 50 puntos en la primera vuelta, puedes hacer otros 50 en la segunda, vamos a ser campeones con 100 puntos, que muchos hablamos de esto, ¿eh? Yo me acuerdo de hacer un vídeo comentando el tema de que había sido la primera vuelta más bestia de la historia del Atlético de Madrid o algo así, y que, vamos, que era una locura, o sea, era una salvajada, ¿no? Lo que se estaba haciendo. Y me ha encantado también ver, pues, en fin, la imagen del final, por ejemplo, ¿no? Creo que el final es épico, con Leiva cantando la canción de partido a partido, con los integrantes de la plantilla emocionados profundamente, se ve a un Yanogra que está como loco ahí de alegría cantando y grabando con el móvil, se ve a Llorente con una mirada fija y ojos ahí brillantes, ¿no? Lacrimógenos, digamos, ¿no? Porque no puede contener la emoción, se ve también, pues, al Cholo Simeone eufórico, ¿no? Y con la bufanda, en fin, ondeando. Me ha gustado mucho, yo lo recomendaría profundamente, de verdad, si sois del Atlético de Madrid tenéis que ver el documental, os va a encantar, os vais a emocionar con él, estoy convencido. Sale una historia de un hombre también, ¿no? Que tiene una enfermedad, que los nervios y el estrés, digamos, que le hacen que la dolencia sea peor todavía y que en los últimos partidos tuvo que estar escuchando la canción sin enterarse de lo que pasaba en el partido hasta que su hijo le cuenta lo que pasa. Y creo que sale el audio filtrado de Koke también, que es algo muy gracioso, es algo muy, muy gracioso, en mi opinión, ¿no? Que se filtró con la gente y dice, ah, no, es un imitador, y yo dije, es Koke, que se nota que es Koke. Y lo que dice, además, hay momentos en los que, bueno, hay un momento en el que Hermoso, que eso lo habéis visto en el tráiler, tampoco voy a hacer 40 spoilers, ¿no? Pero hay un momento en el que Hermoso están sentados después de un partido, no sé si es el de Osasuna o algo de eso, y se quedan sentados, él y Koke cerca, y le dice, Hermoso, esto es el Atleti, ¿no? Joder, como diciendo, madre mía, tío, ¿dónde he metido, no? Y le dice, Koke, es que si no somos así, no somos nosotros, es que es lo que hay, ¿no? O sea, es que somos así, ¿no? Y es un poco así, ¿no? Es un poco así. Y, bueno, pues es de esas cosas que a mí personalmente, digo el documental en sí, casi todo lo que sale reflejado en él, es algo de lo que yo siempre me he sentido profundamente orgulloso, ¿no? De que realmente es una forma de entender la vida, es otra forma de entender la vida. Yo sé que hay gente que, bueno, siempre es tan típico, no lo puedes entender, hay gente que... Pero bueno, yo creo que el Atlético de Madrid, por encima de todo, es una forma de entender la vida. O sea, creo que por encima de un equipo, por encima de unos colores, por encima de un escudo, de una institución, está el... Por eso se habla del equipo del pueblo también, se habla de la humildad, pese a que el Atlético de Madrid ahora mismo, económicamente hablando, está a nivel top en España y tal, está claro, ¿no? La gente que sabe lo que es el Atlético de Madrid y que ha mamado lo que es el Atlético de Madrid y sabe de sobra que no se refieren a gastar más o menos dinero. El equipo del pueblo es porque es el equipo que le vienen 20 hostias y sigue levantando porque no le queda otra más que levantarse. O sea, es que somos así. Y creo que eso va implícito en el aficionado atlético. Creo que es algo que directamente... Exactamente. Te dicen por aquí en el chat que lo explica muy bien Sabina y es verdad, Sabina lo explica perfectamente. Es una especie de ideología, ¿no? Aunque suene raro, creo que es una forma de entender la vida, es una forma de vivir y es una forma de ser, básicamente, ¿no? Me ha encantado el documental, me ha emocionado, me parece que está muy bien llevado, que está muy bien grabado. Momentos increíbles, yo os lo recomiendo al 200% y si no podéis verlo porque no tenéis Amazon Prime, hasta donde yo sé, por lo que comenta la gente en el chat también, también tenéis un mes gratuito de prueba y, bueno, pues simplemente le dais a probar y tal. Luego, si no queréis el Prime de Amazon, que a mí particularmente me parece que merece la pena, pero si no hacéis compras habitualmente en Amazon y tal, pues igual nos cuadra. Podéis dar de baja después del mes gratuito y ya lo habéis visto. No va a haber otra manera de ver el documental, no sé que sea pirateado y tampoco creo que el trámite sea muy extenso como para no merecer la pena el hacerlo para ver el documental. Creo que no me dejo nada, me dejo mil cosas, pero tampoco quiero destriparla, bastante destripado ya, lo siento por los spoilers, aunque bueno, el mayor spoiler que os puedo hacer es que la Etika acaba ganando la liga, pero creo que ya lo sabéis. Y de verdad que es muy bonito, muy bonito, me ha gustado mucho y se ve, ¿no? Partes del vestuario que no has visto, hay partes para reírte, hay partes para emocionarte, hay partes para sentirte orgulloso, casi todo el documental de ser del Atlético de Madrid y sobre todo de tener en cuenta que es un auténtico acontecimiento ganar una liga española que es complicadísimo y más una liga como la que ganamos la temporada pasada y que esperemos que este año podamos volver a ganar ya con gente en el estadio disfrutando de ella porque creo que es lo mínimo que se merece la afición del Atlético de Madrid porque es una afición espectacular pese a que haya gente que obviamente como en todos los sitios pues no esté al nivel de dicha afición, ¿no? En todos los lados pasa, en todos los lados tiene que haber alguien que manche algo, pero en este caso yo creo que la inmensa mayoría, un 95% seguramente, son gente top y gente que se merece lo mejor que les pueda pasar porque bueno, pues es otra manera, ¿no? de otra forma de entender la vida espero que os haya gustado el vídeo que os valga, ¿no? para que os animéis a verlo que ya me imagino que lo querréis ver y que tengáis en cuenta lo que he dicho del mes de print gratuito si no lo habéis gastado lo podéis gastar si lo habéis gastado con una cuenta pues os podéis crear otra cuenta de Gmail por ejemplo de Hotmail o lo que sea y Cargill SSMA gratuito lo veis y yo creo que merece la pena como he dicho el trámite para hacerlo os dejo como siempre en la descripción el Instagram y la plataforma donde hago los directos primera línea para los directos segunda línea para Instagram y nos vemos en el siguiente vídeo ¿vale? perdonadme por la congoja pero todavía estoy un poquito recuperándome como quien dice un abrazo a todos y a Opaletti que bonito es ser del Atlético de Madrid joder como dice el documental otra forma de entender la vida